Esto es Ruf1TV y nuevamente en un video reacción, pero hoy vamos a hablar acerca del post que le puso Cristian Casablanca a Santiago Matías, acerca de la política, le dice, te van a llegar ofertas políticas, pero cuidado, espera, como que él lo va a guiar a ver qué tiene que hacer. De antemano les digo que a todos los políticos ya están buscando a los jóvenes para poder trabajar de la mano con ellos para la política, porque en su mayoría están todos viejos. Santiago Matías, uno de nuestros influencers en el área urbana con más seguidores, es una realidad, honestamente, y en este caso ya ha recibido varios llamados de distintos partidos políticos. Ya vamos a ver en qué partido él decide ya encajar o dar continuidad, pero no como una figura síndico per se o funcionario, sino como darle apoyo e influenciar. Influencer es aquella persona que influencia en otras más para guiarse a través de él, ya como lo han visto, cuando uno influencia en su llamado, todos se van por ese camino. En otro aspecto, decirle que es una decisión un poco compleja, ya que puede dañar su perfil. La política en nuestro país, como todos saben, es muy variante y en mayoría de sus casos discordante. Aterrizo para que me entiendan lo que no han cenado. Pueden decirle que va a aceptar idea y utilizarlo porque él es muy inteligente, pero en el área urbana. En cuestión de política, en los políticos deben de recordar esa parte. Y podemos también visualizar, visualizar en que él simpatiza más por el PLD, ya que en la pasada entrevista, dio un... bueno, fue claro, que simpatiza por lo que es una reelección de Danilo Medina. Podemos verlo acá en el video, que le vamos a poner a continuación. ¿Estarías de acuerdo con una reelección del presidente Danilo Medina? Sí. Bueno, luego ya de ver este video, podemos hablar un poco de la ventaja. Bueno, la ventaja que va a tener más privilegio en el país. Desventaja que si ese político al cual él apoyó mediante a la juventud, ya que como decía anteriormente, él no iría como síndico o funcionario per se, sino como influencia para algunos de los cargos que ya están dados en el área política para el partido que él elige estar, si era una de esas gente que él apoye. ¿Quedó mal? ¿Va a caer sobre él? ¿Cómo ha pasado con antiguos o pasados artistas que se han involucrado en lo que es la política? De mi parte, no necesita lo que es estar en la política, ya que dinero, aparentemente, porque no nos conocemos, pero si se puede ver, ya él tiene. Y conocido, ya él es que es lo que quiere la mayoría de la persona en nuestro país, República Dominicana. Ahora bien, de igual forma, algunos otros más influencers están recibiendo el llamado político, como vimos también Carlos Montenquieu con el príncipe Karim, con Karim Nastra, lo va a recibir María Chibuda, lo va a recibir de igual forma. ¿Qué más? A ver, díganme ustedes que están de aquel lado. Pío la distingancia va a recibir el llamado también. Y cantidades de influencers los que están aquí y personas del medio. Pero continuando con Santiago, mi consejo o mi opinión ya personal. Debe de buscar asesores que le aconsejen o que les recuerden siempre que es un influencer, que trabaja con la música urbana, que también es el representante y que no pierda lo que es su realidad para que se mantenga atado al concepto real de lo que él vive diariamente. Porque si enfatiza en lo que es la política, se jodió. Y le va a pasar igual que los artistas que ya han pasado por el área de la política. Esto fue RufuanTV. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Esta fue nuestra humilde opinión. Y seguimos aquí sin perder el norte. Suscríbete a nuestro canal, canal, da like, que lo hacemos diferente.